Te enseño en unos segundos cómo crear un diploma sin tener que escribir cada uno de los nombres de tus alumnos. Hacemos cualquier diseño de Canva y seguramente hasta ahora lo que habrás hecho es copias el diseño, lo duplicas y escribes aquí el nombre de los alumnos. Esto cuando tienes alumnos ya es complicado. Así que elimina esas páginas y te explico cómo hacerlo en cuestión de segundos. Nos vamos a las aplicaciones, seleccionamos crear el note e introducimos datos manualmente. Tenemos que eliminar los datos que haya hasta ese momento. Abrimos un Excel con el nombre de nuestros alumnos, copiamos, lo pegamos aquí, ponemos el nombre de la clase si queremos y con esto lo tendríamos listo. Le damos a conectar los datos, elegimos la tabla y le damos a generar. Y en cuestión de unos segundos aquí tenemos y con esto sólo nos quedaría descargar el pdf y mandarlo imprimir a secretaria. Así que espero haberte ahorrado el tiempo que yo también me he ahorrado.